El profesorado de formación inicial docente fue inaugurado por autoridades del Ministerio de Educación y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las clases comenzarán el 16 de febrero. De acuerdo con el rector de la Casa de Estudios Superiores, Carlos Alvarado Cerezo, esto es fundamental, es un cambio importante para fortalecer el sistema educativo nacional. Cintia del Águila, titular de la cartera, informó que de los más de 4.000 bachilleros en ciencias y letras con orientación en educación que se graduaron el año pasado en la primera promoción, están registrados ya para comenzar la carrera universitaria 3.500. Cintia del Águila, titular de la Universidad de San Carlos Alvarado La carrera será impartida en 43 sedes de la USAC en todo el país, para lo cual 200 mentores han sido capacitados. El Mineduc efectuará un aporte anual a la universidad de 8.000 quetzales por cada estudiante. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.